Todo el mundo se pinta de rosa en el mes de octubre porque es muy importante hacer una concientización. El cáncer de mama es una enfermedad que indiscutiblemente afecta principalmente a las mujeres, pero también a los hombres, 99% mujeres, 1% hombres. Lazo Rosa trabaja todo el año. Tenemos nuestro módulo ubicado dentro del centro oncológico. Estamos a sus órdenes de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Pero este mes se trata de hacer conciencia. Se trata de salir para informarles a todas las personas que nos quieran escuchar que el cáncer es una realidad y debemos enfrentarla. ¿De qué manera? Lo primero detectándola a tiempo. Entonces, esta es una de las actividades muy bonitas en que nos unimos varias asociaciones para transmitir esta información tan importante, esta concientización. Todo el mundo debe hacer conciencia de la autoexploración, puesto que es la herramienta que es muy sencilla, pero muy efectiva para detectar el cáncer.